¡Feliz Navidad, a todos! Yo soy Paulina Goto. Hola, soy Ludvika Paleta. Arranqué el año regresando a hacer teatro musical, que era algo que tenía muchas ganas y con una obra espectacular. Ghost, sin duda, fue un regalazo así para mi corazón. Este año hice cuatro películas, una serie. La tercera temporada de Madre Solo Hay 2, sin duda, ha sido un gran highlight este año. Personajes muy entrañables y muy diferentes entre sí. Sacar un proyecto en el cual llevo trabajando tres años y que sé que ustedes lo están esperando muchísimo. Quisiera seguir haciendo personajes que me gustan, quisiera seguir encontrando proyectos que me llenen como actriz. El encontrar el balance entre mi vida personal y mi trabajo, porque me parece muy importante poder combinar las dos cosas. Solo voy a decir que se viene mucha música. El mejor regalo de Navidad y el mejor regalo de mi vida es estar cerca de las personas que amo. Como que en mi casa no hay regalos. Siempre la Navidad fue como un momento de estar juntos y de compartir con mi familia. Y eso, creo que el regalo más grande que uno puede tener es la oportunidad de pasar estas fechas con las personas que más quieres. Saber que estamos juntos, que estamos unidos, que estamos bien, que tenemos salud. Que ojalá puedan pasar estas fechas con las personas que más quieren. Que espero que hayan tenido un año súper padre. Y si no fue su mejor año, porque también shit happens. Que disfruten estos días. Es una vez al año, a mí eso me encanta. Me gusta mucho el año nuevo, porque energéticamente creo que se siente como esta página en blanco en la que podemos empezar de nuevo. Y deseo que te arranquen y que sigue con toda la energía. Que estén bien, que estén cerca de la gente que quieren y que tengan muchos amigas. No se pierdan la tercera y última temporada de Manes Soledas. Te va a encantar. Te va a encantar.